¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi papá? Ella es Ángela de Paz. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, Claudia. Como tú me decías, el título es bastante impactante. Sí, bastante fuerte. Porque esa pregunta la hacen muchos niños hoy por hoy. Y trata de las memorias de una niña. Son historias reales. Es una historia real. De una niña que desde el vientre de su madre llora preguntando, Mamá, ¿dónde está mi papá? Y desde ese momento, cuando la abuela escucha ese llanto en el vientre de la madre, lanza una maldición terrible contra esa niña, diciendo que eso era imposible que ocurriera y que sin duda alguna esa niña venía solamente a sufrir a este mundo. Ahí viene lo importante que es cuando una mujer está embarazada, tenga o no tenga un esposo al lado, debe entender que el fruto de su vientre es bendito, que es la vida que Dios creó. Desde el instante que se concibió, ya es vida. Así es. Y es la tarea de toda madre, bendecir a ese fruto. Así es. Como consecuencia a esa maldición, de una manera inocente, lo hace mi abuela en ese momento. Porque la niña del vientre era yo. Viene una vida de transcurrir bastante fuerte, muy dura. En el libro cuenta todas las memorias. Pero el libro no solamente es una memoria. Desde la portada hasta cada palabra escrita allí, Dios me la dictó. Porque no quería yo escribirlo, porque no es muy fácil abrir tu corazón y contar tu verdad. Así es. Pero si Dios a mí me mostró, me dio las instrucciones de cómo poder llegar al perdón, a la restauración y a la libertad plena de que hoy por hoy yo puedo levantar mis manos al cielo y decir, Padre, te amo a mi Padre, que nunca renunció a su posición de protector, que es mi Padre Celestial. Así es. Entonces, es la voluntad de Dios que hoy por hoy toda persona pueda entender de que Él está allí. Así es. Es presente, Papá presente. Sí. Y que tenemos todo el derecho como hijos de Dios de ser plenos, felices y darle a nuestros hijos, nietos y todos los que vienen, Claudia, esa libertad y esa vida en paz. Así es. Y seguridad, ¿verdad? Con identidad de hijo. Con identidad de hijo. Así mismo es. Aunque el Padre natural no esté, pero yo te digo que de verdad que cuando uno involucra a Dios en su vida y uno decide, como tú me imagino que tienes que haber tomado esa decisión, y me alegra que tú también seas parte de lo que Dios usa para tomar otras vidas también para el Señor. Gente que yo conozco que estaba comentando que tú fuiste la persona que el Señor usó para que viniera a los pies de Él. Aleluya. Yo te digo, eso es lo maravilloso. Eso es lo más maravilloso que tiene el Señor de que está presente, como tú acabas de decir. Es un papá presente. Amén. Fíjate que yo conocí al Señor desde los ocho años de edad. Chiquita. Y me lo pusieron, me lo presentaron como alguien que dejó todo su reino para venir a este mundo, entregar su vida en esa cruz. Así es. Todo porque sabía quién era yo y por amor a mí lo hizo. Así es. Y eso a mí me impacta y desde niña yo comienzo a tener una búsqueda de entender quién era Dios. Así es. Pero hasta mi edad adulta, entendiendo yo que había un vacío todavía en mí que no podía llenarse con nada en realidad. Y cada vez que yo veía una escena de una niña con su papá o una mujer adulta con su padre y yo oía como alguien se expresaba del amor hacia su papá, volvía a mí ese sentimiento, siendo cristiana de tanto año, volvía a mí ese sentimiento preguntando, Señor, yo nunca pude sentir eso. Y resulta que en el altar, yo adorándolo, le pregunto, Señor, ¿cómo puedo yo dejar de sentir este dolor? Y él me responde, tu padre soy yo y tienes el privilegio de que no le dices padre a ningún ser humano, sino que solamente al Dios Todopoderoso. Y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar esta tu obra? En estos días estamos en Expolita hasta el día domingo, como tú sabes, pero me pueden contactar en Facebook, en Angélica de Paz, hablarme por interno. También vamos a tener nuestra página web posteriormente en los próximos días, como Angélica de Paz.com. Perfecto, ya saben todos ustedes, este es un libro que no pueden dejar de tener, porque vemos muchas mujeres que nos ha tocado tener que estar solas para poder criar a nuestros hijos, pero aquí hay un testimonio nuevamente de ver que Dios es fiel y que nunca nos va a dejar solas. Así que los invito a que vayan y revisen, y por supuesto no pierdan esta oportunidad de tener un testimonio maravilloso. Gracias. Gracias.